Preocupados actualmente se encuentra un grupo de 12 trabajadores de guardia de seguridad que hace poco menos de un mes fueron notificados sin previo aviso de que están despedidos. Por decisión de la empresa contratante de estos servicios, a quien identificaron como Sodexo, el vocero de estos trabajadores, Mario Proboste, relata lo sucedido. Nosotros le prestábamos servicio a Sodexo en este caso, en la villa Las Palmeras, que cubría la población de CMPC, en este caso a la planta mayor de CMPC. ¿Usted le prestaba servicio como empresa de seguridad? Como empresa de seguridad. La empresa RS de seguridad era de Concepción, o es de Concepción. Pero ocurrió una situación puntual de que el día 30 a las 5 de la tarde llegan de ARS, en donde nos vienen a finiquitar sin previo aviso. Cosa que Sodexo termina el contrato con ARS. Y nos dejan sin trabajo a contar del mismo día 30 a las 24 horas. También le preguntamos al vocero de estos trabajadores si conocían el motivo por el cual la empresa los había despedido. El comunicado dice el siguiente, por intermedio de la presente me permito poner en conocimiento que con fecha 30 de junio del 2016 se pondrá término la relación laboral que usted tenía con nuestra empresa. conforme lo estipula el artículo 159, número 5. Esto es conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. Lo anterior se funda en el hecho que la entidad contratante Sodexo Sociedad Anónima nos informa que ha decidido dar término al contrato por servicio de guardias externos que mantenía con nuestra empresa por servicio denominado Villa Las Palmeras Angol y que terminará con fecha 30 de junio del 2016. Se deja constancia que su liquidación de sueldo y finiquito se pondrá a disposición. Bueno, la liquidación de sueldo y finiquito hasta esta fecha no ha llegado, no se le han cancelado vacaciones, no se le han cancelado horas extras. Cabe señalar que la empresa Sodexo contrató otra empresa de seguridad. Por su parte, los 12 trabajadores esperan que se le solucione cuanto antes esta situación y que de esta manera se cancelen los dineros adeudados a todos estos trabajadores, muchos de los cuales se encuentran apremiados por la falta de dinero que consistía en el sustento familiar.